Hello, hi. Good, Carla. Carla, you sound tired. Me lo voy a poner ahí en el chat. You sound tired, Carla. Why, Carla? Sonadas como cansadas, Carla. Why, Carla? Why? No. No. Así hablo siempre. ¿Cómo? Así hablo siempre. Ok, very good, Carla. Carla, how was your day, Carla? Me voy a poner, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día, Carla? ¿Cómo te fue en tu día? Muy bien, muy bien. Very good, very good, ok. Very good. Great, Carla. Carla, what? Tengo una pregunta para ti, Carla. What did you eat, Carla? What did you eat? Ahí está. ¿Qué comiste, Carla? ¿Qué comiste hoy en el almuerzo? What did you eat? Ah, comí, comí verdolagas con carne de puerco y sopa. Very good. I ate verdolagas es igual with pork meat. Ahí está. I ate verdolagas with pork meat. Comí verdolagas con carne de puerco. Very good, Carla. ¿Qué comiste, Carla? Carla, and what did you drink, Carla? What did you drink? ¿Qué bebiste, Carla? ¿Qué tomaste? Ah, Coca-Cola. Very good. Yes. I drank. Mira, ¿cómo se diría eso? I drank Coca-Cola. Okay. I drank Coca-Cola. Good, Carla. Very good. Excellent, Carla. Perfect. Okay, Carla. Vamos a tu libro, Carla, en la página 46. Tu libro de estudiante, en la página 46. Okay. Y mira, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que son los adverbios de frecuencia. ¿Sí? A ver, Carla, repetimos, repetimos. Always. Always. Usually. Usually. Okay. Often. Often. Okay. Very good. Hello, Monse. How are you, Monse? Hello. Fine. Thanks. And you? Very good, Monse. Very good. Okay, Monse. Estamos en su libro, Monse, página 46. Y vamos a repasarlos a débil de frecuencia, okay? Me quedé con Carla hasta often. A ver, que me lea Monse. Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Okay. Bien, Carla, ¿qué dijimos que era always, Carla? ¿Qué dijimos? Always. ¿Recordarás? A ver. Y ahora te ayudo, no te preocupes. Siempre. Always is siempre, okay? Monse, ¿qué dijimos que era usually? Usualmente. Bien, usualmente. Bien. Carla, ¿qué dijimos que era often? Often. Often. A ver, Carla, ¿qué será often, Carla? Often. Yo te ayudo. Often. A menudo. A menudo, frecuentemente, okay? Podés ponernos. A menudo, frecuentemente. Monse, ¿qué dijimos que era sometimes? A veces o de vez en cuando. De vez en cuando, a veces, muy bien. Carla, ¿qué dijimos que era hardly ever, Carla? Hardly ever. Casi siempre. Casi, 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 however, casi nunca. Todo lo contrario, okay? Lo contrario, however, casi nunca, okay? Y, Monse, ¿qué dijimos que era never? Nunca. Nunca, es correcto, okay. Vean, chicas, voy a compartir un PowerPoint para que lo vayamos viendo. Vean. Y dijimos, chicas, que se colocan antes de lo principal. Por ejemplo, ustedes pueden decir, I... Un segundo, eh. Un segundo, que está fallando el teclado. Vean, un segundo. Me pueden decir, I never gone to the cinema. Okay. O de ella. She always, she always arrives on time. Ella siempre llega a tiempo y yo nunca voy al cine. A ver, que me diga, Monse, un ejemplo más, Monse, que tú puedas inventar, Monse, el que tú quieras, usando una variable de frecuencia. Ella siempre va a la escuela, okay? Carla, un ejemplo, por favor, como tú quieras. She always plays soccer. Bien, she always plays, she always plays soccer. Ahí está. Exacto. Exacto, chicas. Vean, como les dije, el albergue de frecuencia siempre va... Vean, lo voy a marcar. Antes del verbo principal, ¿sí? Ese es el verbo principal. Okay. Goes, ahí está. Lays, okay. Hay una regla más, chicas. Cuando tenemos verbo to be, que es sobre estar, por ejemplo, si digo, si digo, I am a good student, ¿sí? Ahí dice, yo soy un buen estudiante. Okay. Bien. Ahora que me diga, Monse, un ejemplo, Monse, usando verbo ser o estar. He is very beautiful. Very. Okay. Bueno, para he, sería handsome. He's very handsome, okay? Handsome, que es guapo, atractivo, okay? Carla, a ver, otro ejemplo, Carla. Uno, Carla, con day. A ver, mira, con ellos. A ver, Carla. ¿Cómo diríamos, Carla? ¿Cómo diríamos, Carla? Ellos son flojos. Ah. Eh. Espérate, espérate. No. Ellos son flojos. ¿Cómo se dice eso? Are. They are. They are. Ah. ¿Cómo se dice? Lazy. Lazy. Bien, Carla. They are lazy. Perfecto. Vean, chicas, aquí en medio tenemos el verbo ser o estar. ¿Cómo se utilizan las abeos de frecuencia? Vean. Por ejemplo, I am a good student, puede ser, chicas, que yo lo cambie a, I am always a good student. Ahí está. I am always a good student. ¿Sí? Si ven, aquí, chicas, hay que ver la posición de la verbo de frecuencia, que va después del verbo ser o estar. Y con los otros verbos, chicas, cualquier verbo que ustedes digan, que no sea ser o estar, van antes del verbo principal, como aquí. I never go. She always arrives. She always goes. He always plays. ¿Ok? Pero, cuando hablamos de ser o estar, va después del verbo ser o estar. Por ejemplo, el siguiente, Monse, ¿cómo se diría, Monse, ese, he's very handsome, pero usando sometimes, Monse? ¿Cómo lo dirías, Monse? Usando sometimes. Que es a veces. He sometimes. Ajá. He's very handsome. Exactamente, todo lo demás, ok. He's sometimes very handsome. Ok. A ver, aquí está. Después del verbo ser o estar. Ok. Carla, ¿cómo diríamos el siguiente, Carla? Pero usando never, para decir nunca. ¿Cómo es la, Carla? Usando never, que es nunca. ¿Cómo se dice, Carla? Um, they are, never lazy. Excelente. Exactamente. They are never lazy. Exactamente. Entonces, chicas, recordemos la regla. Los verbos de frecuencia se colocan antes del verbo principal, de cualquier verbo, pero, se colocan después del verbo ser o estar. Así que, copien esos ejemplos para que lo tengan ahí, o tomen en captura, no sé cómo ustedes, cómo ustedes me digan, ok. Recuerden que lo tengan presente. Ah, ya sé lo que vamos a hacer. Se los voy a mandar por, por el chat. Esperemos un segundo. Miren, me tomo la captura. Ahí está. Ok. Vamos a ponerle. Frecuencia. Ok. Y se los voy a mandar por el chat, ok. Un segundito. Ahí está. Ahí está, chicas. Ok. Ahí tienen la captura. Ustedes la pueden descargar para que estén, tengan ahí presente, ok. Bien, si vamos a su libro, sí, a la página 46 de su libro. Ok. Let's see. Page 46. Page 46 from your student book. Ok. Y vamos al ejercicio 2. Dice, add frequency address to make true sentences. Agrega a ver una frecuencia para hacer enunciados verdaderos. Then compare with a partner. Entonces compara con un compañero. Por ejemplo, dice, I do my homework in front of the TV. Quizás ustedes pueden decir, I never, I never do my homework in front of the TV. Yo nunca hago mi tarea en frente de la televisión. Aquí me lea Monse. Dos, please. Read Monse. Number two. I watch. I watch TV in the morning. Very good. Carla, number three. My family. My family are a billionaire. I'm from TV. Very good. Okay. Monse, my best friend. My best friend watches sports on TV. Very good. Carla, number five. My family. My family watches movies on Friday night. Friday night. Okay. Friday night. Very good. Monse, I watch. I watch the news in the evening. Very good. Okay. Carla, my friends and I. My friends and I watch TV shows in English. Very good. Okay. Monse, I watch. I watch commercials on TV. Muy bien. Ven, chicos. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribirlos, pero usando al bebé de frecuencia. Por ejemplo, I watch TV in the morning. Podemos usar cualquiera de estos de always, usually, often, sometimes, hardly ever or never. Por ejemplo, en mi caso, para que sea verdad para mí, I watch TV in the morning, yo diría, I never watch TV in the morning. Eso soy yo, I never watch TV in the morning. Nunca vamos a ver la televisión en la mañana. Okay, chicos, ustedes hagan por favor del 3 al 8 y ahorita lo revisamos, okay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias. 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 Muy bien, Monse. Vamos a empezar. Empecemos. Número tres, por favor. I read. My family has dinner in front of the TV. ¿Y para qué sea verdad para ti, Monse? ¿Cómo quedaría? Sometimes. No. Cheers. Sería my family, ¿no? El número tres. Así. Así es cierto. Sí. My family sometimes has dinner in front of the TV. Very good. I read. Okay. My family sometimes has dinner, okay, in front of the TV. Excellent. Good, Monse. Please, Carla. Número cuatro. Yo leo. My best friend watches sports on TV. Mi mejor amigo observará deportes en la televisión. Carla. ¿Cómo sería para que estén? My best friend always watches sports on TV. My best friend always watches sports on TV. Very good. Monse. Number five. Number five. My family watches movies on Friday nights. My family hardly ever watches movies on Friday nights. Good. Carla, number six. I watch the news in the evening. Obsérvate las noticias en la noche. I always watch the news in the evening. Very good. I always watch the news in the evening. Good, Carla. Good. Number seven. Number seven. My friends and I watch TV shows in English. Mis amigos y yo vemos programas de televisión en inglés. My best friend and I usually watch TV shows in English. Muy bien. My best friend and I usually watch TV shows in English. Very good. Ok. Carla, I watch commercials on TV. ¿Qué quiere decir esa cosa? Ah, sí. Yo observo comerciales en la televisión. O yo veo comerciales en la televisión. Ah. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo serían? I... 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 Ah, sí. Ah, sí. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Yes. Ahí está. Exactamente. Watch commercials on TV. Good. Carla, I hardly ever watch commercials on TV. Excellent. Very good, my friends. Perfecto, chicas. Muy bien. Vamos al siguiente página. Very good. Ok. Ok. A ver, para estos chicos les hice una presentación que está aquí. Un segundito, eh. Oíratelas. Se las presento. Ok. Ok. Ven. Un segundito. Vamos a ver nuevamente. Ok. Ven, chicas. Ese es el, el tema, ok. TV programs. Ok. TV programs. Ok. Vamos a ver las palabras, chicos. Bien. Vamos a ver las palabras, chicos. Repetimos, repetimos. Documentary. Documentary. Ok. Documentary. News. News. Sitcom. 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 A ver, chicas. Cópienes por ahí, en su cuadernito, en su, donde ustedes puedan, ok. Documentary. News. Sitcom. Les digo su significado, chicas. Documentary. Es un documental. Ok. Documentary. Documentary. News. Noticias. News. Noticias. Y sitcom. Sitcom son programas de trágico medias. Ok. Sitcom. Programas de trágico medias. Sitcom. Ok. Podía ir al siguiente, ok. Ven, chicas. Repetimos, repetimos. Film. Film. Ok. Carla, film. Sí. Ok. Ok. ¿Qué decimos? Sub-ópera. Sub-ópera. Reality show. Reality show. Ok. Quiz show. Quiz show. Ok. Bésicas. Film. Film, por ahí, es películas. Uh-huh. Película. El siguiente. Sub-ópera. Ok. Eso es telenovela. Sub-ópera. Telenovela. Ven el siguiente. Reality show. Ok. Reality show es un programa de la vida real. Ven el siguiente, chicos. Chicas. Quiz show. Quiz show. Es un programa de preguntas. Quiz show. Programa de preguntas. ¿Era Reality show, profe? Ah, sí. Reality show es un programa de la vida real. Por ejemplo, Carla y Monse, este programa seguro lo han visto. ¿Algunas vieron Brothers? Que en español se llamaba El Gran Hermano. Sí. Sí. Carla, si lo llegaste a ver. El Gran Hermano. Exactamente. Ese tipo de programas es un reality show. Ok. Ok. Bueno, chicos, ven el siguiente. Ok. El siguiente. Bien. Repetimos. Sports programs. Sports programs. Ok. Carla. Sports programs. Very good. Cartoons. Cartoons. Series. Series. Ok. Bien. Sports programs. Ponganlo por ahí. Ponganlo por ahí. Ponganlo. Sports programs. Programas deportivos. Sports programs. El siguiente. Cartoons. Caricaturas. Y el siguiente. Series. 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 Ok. Voy al siguiente, chicas. Bien. Repetimos. Repetimos. Talk shows. Talk shows. Ok. Y repetimos. Advertisements. 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 Bien. Muy bien. Ok. Chicas. Oye. Talk shows. Pongan, chicas. Talk shows son programas de entrevistas. Talk shows. Y advertisements es anuncios. Publicidad. Advertisements. Comerciales. También puede ser comerciales. Advertisements. O también puede ser, vean. Comercials. Ahí está. Sí. Advertisements. O puede ser comerciales. Es lo mismo. Ok. Period. Ok. Bien, chicas. Continuamos, chicas. En su libro. Sí. En su libro. En la página 47 de su libro. Ok. Si no lo tienen, no se preocupen. Yo se los voy a presentar. Para que lo puedan ver. Un segundo. Ok. Ahí va. Ok. Vean, si ustedes dicen, dice, listen, what kind of TV shows do you hear? Number the shows from one to eight. Dice, escucha. ¿Qué tipo de programas escuchas? Númeran los programas del uno al ocho. Vean, ya sabemos lo que es cartoon, subopera, talk show. Vean, nos falta, nos falta game show. Repetimos, game show. Game show. Game show. Nos falta también reality show. Repetimos, reality show. Reality show. Reality show. Y the news. The news. Ok. Vé, chicos. Game show. ¿Quieren poner por ahí o copien? No, no. Game show. Es un programa de juegos. Game show. Un programa de juegos. Reality show. Es un programa de la vida real. Un programa de la realidad. Ok. Reality show. Ya sabemos, sitcom. Es un programa de trágico media. Y the news. Es noticias. Ok. Ya sabemos, documentary. Documental. Cartoon. Caricatura. Subopera. Telenovela. Talk show. Es un programa de entrevistas. Ok. Primero, escuchen. Ok. Please. First, listen. Ok. Don't. No lo contestemos. Solamente escuchemos. First, listen. Page 47. 3. Building vocabulary. A. Listen. What kinds of TV shows do you hear? 1. Oh, no! What is that? 2. Oh, I'm sorry. That's the wrong answer. Now it's Cecilia's turn. 3. 3. 3. 4. 4. Good evening. Tonight's top story, 20,000 new jobs. Five. But Diane, I love you. Six. Okay, welcome to the show. My guest tonight is an actor. Her latest movie is just out this week. Ladies and gentlemen, please welcome... Seven. The groundhog sleeps through the winter and comes out in the spring. It lets us know. Eight. Okay, you have 30 seconds. Are you ready? Uh, yeah, I'm ready. Okay, guys, escuchenme nuevamente a Please This Time Answer. Y esta vez sí, contestamos, okay? Page 47. Three. Building Vocabulary. A. Listen. What kinds of TV shows do you hear? One. Oh, no! What is that? Two. Oh, I'm sorry. That's the wrong answer. Now it's Cecilia's turn. Three. Four. Good evening. Tonight's top story, 20,000 new jobs. Five. But Diane, I love you. Six. Okay, welcome to the show. My guest tonight is an actor. Her latest movie is just out this week. Ladies and gentlemen, please welcome... Seven. The groundhog sleeps through the winter and comes out in the spring. It lets us know. Eight. Okay, you have 30 seconds. Are you ready? Uh, yeah, I'm ready. Very benefits. Okay, so let's see. Okay. Let's see, please. Number one is sitcom. Okay. What about Monse? Number two? Six. Number two is... Ah, tú dime el número, Monse. El número dos, cuál crees que tú que es? Ah, um, reality show. Reality show. Okay, it's possible, it's possible. Okay. But the correct is, um, game show. Okay. ¿Por qué? Porque dice, oh, dice, perdiste la oportunidad. Ahora es el momento de... Alguien más. Okay. Carla. Number three, Carla. Cartoon. Cartoon, ajá, exactly. Cartoon. Monse. Number four? The news. The news. Perfect. Number four, the news. Okay. Carla. Number five? Opera. Sub opera. Very good. Okay. Monse. Number six? Talk show. Talk show. Okay. Okay. Carla. Number seven? Documentary. Documentary. Very good. And once and number eight? Reality show. Reality show. Very good. Okay. Okay. Vamos a regresar a su libro. Okay. Very good. What kind of shows do you like and dislike? Okay. Complete the chart, add other kinds of shows. Dice, ¿qué tipos de programas te gustan? You like and dislike. Es no te gustan. Okay. O te disgustan. Complete la gráfica y agregaré otros de tus programas. Bien. Repetimos. I love. I love. I really like. I like. I hate. I can't stand. I can't stand. I don't like. I don't like. Bien. Este, chicos. Pónganle por ahí en su libro o en su cuaderno o donde lo tengan. Pónganle por ahí, chicos. I love. Es me encanta. Ya sabemos que I love es amar o querer. Pero también para objetos o para circunstancias es me encanta. Okay. I love. Me encanta. Me encanta. Ven en el siguiente. I really like. Realmente me gusta. I really like. Realmente me gusta. Ven en el siguiente. I like. Me gusta. Y ven en el siguiente, chicos. I hate. Odio. I hate. Odio. Ven en el siguiente. I can't stand. No puedo tolerar. O no soporto. No puedo tolerar. No puedo soportar. Ven en el siguiente. I don't like. No me gusta. No me gusta. Y vean. La pregunta, chicas. Para usar esas frases, la pregunta sería. Do you like reality shows? O puede ser. Do you like y lo que quieran. Do you like cartoons? Do you like documentaries? Do you like sitcoms? Do you like the news? Okay. Okay. Así que voy a preguntarle a Monse primero. Monse. Monse, do you like reality shows, Monse? Yes, I am. Yes, I love. I love. I love. I love reality shows. I love the shows. Very good. Okay. Carla. Carla. Do you like the news, Carla? Do you like the news? Yes, I like. Ajá. Ajá. Tú puedes decir, ajá, yes, I like, I like the news. Okay. Monse, do you like documentaries? Yes, I like. Okay. Okay. Carla. Do you like cartoons? Do you like cartoons? Yes, I like. Very good. Okay. Okay. Very good. Okay. Ven al siguiente. Talk about it. How much TV do you watch? Dicen. ¿Cuál televisión ves? Discuss the questions. How are you and your partner the same? How are you different? Take notes on your partner's answers. Dicen. Discuten las preguntas. ¿Cómo son tú y tus compañeros iguales? ¿Y cómo son diferentes? Y toma notas en la respuesta de tu compañero. Leo la primera. Okay. How many hours of TV do you watch a week? Okay. A ver, Monse. Número 2. How often? How often do you watch TV in bed? Very good. Carla. Do you ever... Do you ever find a sleep in front of TV? Very good. Monse. How often... How often do you watch TV on your computer? Good. Carla. Do you watch... Very good. Do you watch TV on your phone or tablet? Very good. Okay. Monse. Do you think... Do you think you watch too much TV? Bien. Bien. Pense acá. Te digo la primera. How many hours of TV do you watch a week? Eso es, ¿cuántas horas a la semana observas televisión? ¿Cuántas horas a la semana o por semana ves televisión? La segunda, chicos. How often do you watch TV in bed? ¿Qué tan a menudo o qué tan frecuente ves televisión en cama? La segunda, el tres. La segunda, el tres. Do you ever fall asleep in front of the TV? ¿Alguna vez te quedas dormido o dormida en frente de la televisión? ok más de cuatro ¿qué tan frecuente ves televisión en tu computadora? la siguiente ¿qué tan frecuente ves televisión en tu computadora? ¿o en tu computadora o tablet? ¿observas televisión en tu teléfono o en tu tableta? la última ¿crees que ves mucha televisión? y esta me da la cuenta igual ahí en su libro o en su cuadernito bueno, una hoja lo que tengan bien, por ejemplo en mi caso voy a hacer yo la primera para mí ¿how many hours of TV do you watch a week? yo contestaría si es así yo contestaría I watch three hours of TV in a week eso yo ok I watch three hours of TV in a week yo observo tres horas de televisión en una semana ok así que ustedes contesten del how often hasta do you think ok eso ya personal para ustedes individual con su información do you think Gracias. 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 Pretty good. Okay. Monse, for you, Monse, question number two. How often do you watch TV in bed, Monse? In bed, era en el cuarto? En tu cama, ese. ¿Qué tan a menudo ves televisión en cama? I never watch TV in bed. I never watch TV. Very good. In bed. Very good, Monse. I never watch TV in bed. Perfect. Carla. Number three, Carla. Do you ever fall asleep in front of the TV? Es, ¿alguna vez te quedas dormida en frente de la televisión? I never fall asleep in front of the TV. Very good. I never fall asleep in front, perdón, in front of the TV. Dígala. ¿En serio, Carla? ¿Nunca? No. Ya cuando siento que no. Very good. Okay, okay. Monse. How often do you watch TV on your computer? ¿Qué tan a menudo ves televisión en tu computadora? I never watch TV on my computer. Very good. I never watch TV on my computer. Okay, good. Carla. Do you watch TV on your phone or tablet? I never watch TV on your phone or tablet. I never watch TV on my computer. I never watch TV on my computer. Para que diga en mi teléfono or tablet. En mi teléfono o en mi tableta. Okay. Good. Monse. Do you think you watch too much TV? ¿Crees que ves demasiada televisión? I never watch too much TV. I sometimes watch too much TV. I sometimes watch too much TV. A veces observo demasiado televisión. Very good, my girls. ok, ok, vean chicas, preguntas de ese tipo, ok, de do you like, ok, y vamos a practicar la respuesta a cualquiera de esas, ok, voy a hacer preguntas al azar y me las van a contestar, por ejemplo, inicio con Carla, Carla, do you like, Carla, recuerda, do you like, te gusta, eh, do you like, tacos, Carla, do you like tacos? I like tacos. Ok, 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 ponce, do you like pizza? I really like pizza. Ok, very good, very good, very good. Carla, Carla, do you like tamales, Carla? I love tamales. Very good, me, tú, yo también, yo también, Carla, ok. Monse, do you like, do you like, do you like, Coca-Cola, Monse? I like Coca-Cola. Very good, ok. Monse, do you like, eh, atole? I love atole. Ah, perdón, me equivoqué, era para Carla, ok, cambio. Carla, Carla, do you like, Carla, do you like sweet bread, Carla? I don't like. No, Carla, ahí se ve. No. Mira, sweet bread, ahí está, pan dulce, ok. No, Carla, you don't like sweet bread, Carla? Ah, es que dependiendo. ¿Cómo? Es que dependiendo. Dependiendo, ok, 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 ok. Very good, ok. Monse, Monse, do you like, Monse, do you like, ah, este, Monse, mira, a lo mejor no lo conoces, te lo escribo, eh. Do you like, Monse, wait a minute. Este, Monse, mira. Cordox, Monse? Do you like Cordox, Monse? Monse? ¿Qué es eso? Ah, este, Monse, Cordox, son las, Monse, son las, Monse, banderillas, pero, que son de salchicha o de queso, pero van capeadas y fritas. Sí, 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 se llama, se llama banderillas, no, Monse, no? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, ok, ok. Monse, do you like, Cordox? Um, I like. Ok, ok, ok. Carla, Carla, do you like, Carla, do you like, Carla, do you like, Carla, hot dogs, Carla? Do you like, hot dogs? I like, hot dogs. Good, ok, ok. Monse, do you like, Monse, do you like hamburgers? Monse, do you like hamburgers? No, hamburgers. Very good. Ok, ok. Ok, vamos a, 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 comien un poquito más diferente, ok. Lo voy a poner en el, en, en, en escribirlo para que ustedes lo vean. Ok, por ejemplo, Carla, Carla, do you like, oysters? Oysters, Carla? Mira, Carla, oysters, ostiones, Carla. No, no, no. Do you like oysters, Carla? No? Very good, ok. Very good. Monse, Monse, do you like, do you like, Monse, shrimps? Los, 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 los camarones, Monse, los, los camarones para coctel, ese es el, shrimps. Do you, do you like the shrimps, Monse? I hate shrimps. Oh, really, Monse? Ok, really. Come on, Monse, they are delicious, ok, ok. Ok, Carla, Carla, do you like, Carla, octopus, pulpo, Carla? Octopus. Ah, I hate. I hate. I hate? Come on, Carla. Ok, ok. Monse, Monse, do you like, Monse, do you like, shark? Eso es tiburón, Monse. I hate shark. Ok, 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 ok. Ok, um, Carla, Carla, do you like, 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 do you like squids, squids on, um, calamares? Ah, sí. Ah? I hate. Ok, jajaja, very good. Ok, ok, ok. Monse, ok, Monse, vamos a comida más extrema, ok. Monse, do you like, Monse? Eh, mira, es Monse. Do you like, tribe tacos. Tribe tacos, Monse, son tacos de intestino, de, sí, sí, se llaman así en español, ¿no, chicos? ¿Cómo se dice tacos de intestino? Ah, no, de tripa, tacos de tripa, perdón. Monse, do you like tribe tacos? I don't like tribe tacos. Ok. Carla, Carla, do you like, Carla, do you like, Carla, do you like, Carla, que sabe, bueno, ah, 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 esto es, Carla, mira. Carla, do you like head tacos? Yisi�as. Tacos de cabeza. Ah, 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 no a mí tampoco ok son antes de que se acaban las críticas cuestiones ok Monse ask me a question using do you like Monse tú hazme una pregunta usando do you like ok ok do you like color blue do you like ok 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 ahí lo voy a poner do you like color blue yes Monse yes yes I like color blue ok it's not my favorite but yes si me gusta pero no es mi favorito ok ok Carla ask me a question Carla do you like Mico do you like what do you like Mico do you like México Pico Pico I don't understand Carla do you like Pico 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 no Pico dime a ver si te gusta que los programas de tax comedy ah sitcoms exacto sitcoms bien bien sitcoms ok yes yes I yes yes Carla I like sitcoms but they are not my favorites ok Monse please do you like travel bien do you like to travel ahí está bien do you like to travel te gusta viajar yes I do yes I love I love traveling Monse ok Carla question do you like like soccer do you like soccer yes I do yes Carla I like to watch I like to watch soccer ok play no were not but yes I like to watch soccer ok Mésicas ahora vamos a cambiar la pregunta vamos ahora con dos por ejemplo does your mother does your mother like does your mother like Mexican food vean does your mother like Mexican food es a tu mamá le gusta la comida mexicana la respuesta chicas pueden ser yes she does la respuesta corta y después diríamos she por ejemplo puede ser she loves Mexican food y usamos cualquier de los verbos que ya vimos she loves she likes she hates ok por ejemplo esa pregunta para Carla Carla does your mother like Mexican food Carla yes she does ok 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 Monse does your mother Monse does your mother like Italian food Monse a tu mamá le gusta la comida italiana no 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 doesn't y después pues así como lo que vimos she hates por ejemplo no en cosa inventado no she hates italiana food ok ok Carla Carla does your mother does your mother like does your mother like documentaries Carla does your mother like documentaries a tu mamá le gusta ver los documentales yes she does yes she does ok y después de complementos puede decir she likes documentaries ok Monse does your mother like does your mother like Monse game shows los programas de de juegos Monse no she does doce doce exactamente y como lo que puede ser por ejemplo she dislikes mira a ella no le gusta she dislikes game shows ahí está game shows ok very good yes ok very good ok bien chicas tarea tarea es aprenderse las reglas de frecuencia si aprenderse en la regla que recordemos que antes de cualquier verbo se coloca en la de frecuencia pero cuando tenemos verbo ser o estar se coloca después del verbo ser o estar aprendernos lo que significa sometimes lo que significa hardly ever lo que significa usually ok 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 chicas hasta aquí dudas o preguntas no thank you very good carlita dudas o preguntas no no very good my guess ok my guess see you on friday nos vemos el viernes ok ok thank you thank you take care thank you thank you cuídense muy chicas gracias bye bye bye